Música Continuidad informativa, nuevamente momento para el deporte Juan y bueno, lo que habíamos prometido, algunas notas Si, estuvimos charlando mientras se jugaba el partido de la categoría promocional entre Palometas y Unión, en cancha de estudiantes charlábamos con Marcelo Longarello que es técnico de una de las divisiones menores del Club Unión más precisamente de la categoría 2003 y que trabaja también mucho en la institución de la Avenida 1 y después también dialogábamos con Valeria Piliga y Martín Pastor que tienen mucho que ver con el fútbol infantil de Palometas y todas las ideas que tienen para ir llevando adelante Si, acá estamos presidiendo un partido interesante entre las dos categorías promocionales que recién arrancan sus primeros pasos en el fútbol infantil Bueno, una tarde, un poquito de viento, pero bueno, contentos Bueno, contanos, ¿Darío Alday es quien está al frente de esta categoría? Claro, el profesor Darío Alday está a cargo de las categorías promocionales Una vez que nosotros empezamos a dar los primeros pasos en las categorías promocionales él está a cargo de la categoría que recién inicia luego pasa a otros diferentes profes Bueno, vos estás, te vamos a ver ya en la próxima categoría en la que juega por los puntos, en la 2003, ¿no? Claro, esa categoría 2003 es la primera categoría que sale de la escuelita que armé en el Club Unión hace dos años Hoy es la primera categoría que ya empieza a jugar por los puntos La segunda categoría era 2004 y luego viene 2005 y 2006 que ya la tenemos armadita y un buen número de chicos en la escuelita donde, bueno, se trabaja dos días a la semana y bueno, ahí tenemos un gran caudal de niños donde, bueno, vienen al club, están contentos y como te contaba, la categoría 2003 es la primera que arrancó en la escuelita Marcelo, Unión vivió la semana pasada un momento muy especial que fue tener por primera vez su cancha de once un trabajo que le ha llevado muchísimo al club vos has desembarcado hace un tiempo y estás muy involucrado en todo esto también Sí, eso nos pone contentos como institución de tener un predio más que hace muchos años lo tenían había que darle un poco más de impulso trabajar y tuvimos ayuda también del municipio y también, obviamente, padres, dirigentes tuvieron la altura de poner en condiciones las canchas y empezar a hacer local nuestras categorías juveniles algo que Unión, por lo que se vio históricamente les faltó siempre con esa continuación de cancha de nueve es fundamental que a esa edad tengan los chicos vuelvan a retirar una continuidad a esa edad que a veces es muy difícil entonces nos viene bien como institución para seguir trabajando con esas categorías juveniles es un esfuerzo muy grande donde ya están pensando en hacer dos baños y vestuario otro esfuerzo más, pero es necesario ¿Se llegaría a este año a la construcción de eso? ¿Lo podríamos ver ya en el torneo de clausura, por ejemplo? Sí, en los últimos semestres de este año creo que va a estar la construcción y a finalizarlo ya va a estar terminado todo es la idea de la gente del club los dirigentes y de su presidente donde hacen hincapié que se necesita un poquito más de inversión en ese predio ¿Quién está en el fútbol? ¿Javier Debiase? ¿Lo acompaña alguien? Javier Debiase va a estar en cargo a partir de... ya de esta fecha y todo el año con la categoría 2.099 y 98 con gente que está en esas categorías que van a seguir siendo parte del club y ayudante pero la decisión como técnico la va a tomar Javier Debiase Bueno, contanos ¿Qué días se entrena Unión? Porque vos, bueno estás recibiendo chicos durante... el club recibe chicos durante toda la temporada, ¿no? para sumarse a los entrenamientos La categoría 2004 y 2003 lunes y miércoles de 18 horas a 19.30 En el caso que mal tiempo, frío, lluvia tenemos la suerte de contar con un gimnasio cubierto donde la práctica no... No se suspende No se suspende, obviamente y bueno los chicos pueden seguir practicando Lo que es categoría 2002 y 2001 martes y jueves de 18 a 19.30 con la misma modalidad digamos, en caso de lluvia no se suspende la práctica y tenemos el gimnasio y la cancha de 11 los juveniles están presentando martes martes, miércoles y jueves de 6 a 7.30 y tenemos la escuelita de fútbol que son los más chiquititos 2006, 2005, 2007 los martes y viernes de 18 a 20 Muchas gracias Marcelo y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo en el club vos y bueno todo el grupo de dirigentes y técnicos Bueno, muchas gracias por la entrevista y bueno seguimos tratando de volcar todo lo que uno sabe todos los años de experiencia y bueno con el apoyo de los dirigentes y los padres seguimos sumando de a poco que le hace bien como institución y aparte nos sirve a todos los clubes porque es lindo sumar categoría y seguir sumando a este fútbol de Mercedes que cada vez es más lindo más competitivo y viene la familia eso es una cosa muy valorable donde suma para todos y así que bueno eso por un lado es muy positivo Están trabajando mucho en lo que son las categorías menores de palomitas bueno Valeria buenas tardes contanos cómo estás viviendo esta experiencia de trabajar con los más chiquitos en palomitas Hola, buenas tardes la verdad que es una experiencia hermosa lleva bastante trabajo pero bueno es gratificante es lindo ver cómo los nenes mes a mes van creciendo y bueno también es lindo ver cómo el club va creciendo de a poco se van sumando papás y bueno todo se va haciendo más grande Ustedes están siendo locales en estudiantes y para eso bueno tienen que estar cubriendo este alquiler ¿no? Sí sí pagamos un alquiler acá bastante accesible así que le agradecemos a la gente del club estudiante por eso también Martín de vos conocemos bueno tu trayectoria futbolística en la liga mercedina y cómo estás viviendo esta experiencia ¿no? de dirigir ya categorías menores algo totalmente distinto ¿no? Sí la verdad que es muy 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 importante para mí porque bueno yo estuve haciendo profesorado de educación física y no sé qué decir que me gustan mucho los chicos estar con ellos compartir y bueno y si es en Palometa mucho mejor todavía y estamos haciendo las primeras armas así que vamos a tratar de más que al principio educarlo y y a partir del fútbol de dar alguna enseñanza Valeria ¿cómo nace esta idea de sumar el fútbol infantil? porque empezaron a trabajar con un grupo reducido de chicos y hoy con la posibilidad de sumar por ahí alguna otra categoría más para el próximo torneo ¿no? Sí en realidad ya tenemos la categoría 2002 casi armada perdón está ya está armada así que el año que viene arranca esa categoría ahora va a empezar con los amistosos y ¿cómo arranca? por los chicos de la comisión que bueno lo que quieren es que el club crezca y y bueno y yo me sumé para ayudarlos empecé para hablar con los papás y bueno y ahora terminé tratando digamos en la parte directiva y bueno como te decía la idea es formar el club y y están en la búsqueda de un lugar también ¿no? bueno hoy son locales aquí en Estudiantes pero quieren tener su lugar propio más allá de que están alguilando el predio del sindicato de la carne donde se entrenan con la primera y las divisiones menores pero quieren un sitio propio ustedes sí sí estamos buscando eso creo que estamos bastante cerca así que le pedimos a la gente de la municipalidad si está escuchando que que se acuerde de nosotros este es un lindo proyecto que incluye a chicos de todas clases sociales y bueno así que me parece que es un buen proyecto para que nos den una mano con eso por supuesto que se imaginan con categorías de 11 ¿no? en el fútbol juvenil también darle continuidad a todo esto y algún día poder llegar a la primera con los jugadores reales que provienen de las inferiores digo sí sí la verdad que eso sería un sueño es lo que lo que pretendemos poder ver a estos nenes que están ahora acá jugando alguna vez en la primera del club palometas Martín contanos los días de práctica que están teniendo en el club y bueno ustedes están recibiendo chicos constantemente ¿no? sí los días de práctica son martes y jueves a las 6 en el sindicato de la carne y los sábados con la escuelita que es de 4 a 6 7 años y sí la o sea nosotros incorporamos gente no es más necesitamos tanto que sea en categoría 2002 2003 2004 eso no tratamos de no cerrar las puertas a nadie y el que está interesado se puede acercar a nosotros y va a tener las puertas abiertas a todo equipo nuevo por ahí le cuesta un poco pero a ustedes les han llegado algunos resultados alentadores ya ¿no? sí la verdad que mejoramos mejoramos muchísimo de los primeros 2 o 3 partidos a lo que es ahora y bueno si con el entusiasmo de los nenes y con las ganas de aprender que tienen creo que vamos a seguir creciendo mucho más Martín, Valeria no sé si quieren aportar algo más pero bueno gracias por las palabras que tuvieron con nosotros no, gracias a ustedes y bueno invitamos a todos los que quieran formar parte de Palometas a que nos vean en el predio del sindicato de la carne martes y jueves gracias Juan por estar siempre con nosotros y también lo mismo que Valeria que esperamos a todos los chicos que quieran participar de Palometas ahí estaba Juan entonces este material estas notas registradas el último día sábado esa era la palabra de los protagonistas de los mayores que hacen posible la realización del fútbol infantil en los diferentes clubes bien, con el deporte nos encontramos en cualquier momento cómo no llegando al fin de semana vamos a estar anticipando todo lo que se viene nosotros hacemos una pausa la última y ya venimos para seguir repasando nomás a que dole